empieza la buena racha de los azules pues en el capítulo anterior los azules finalmente lograron regresar a la villa después de tantas semanas que se encontraban en las barracas parecía que el equipo rojo sería quien volvería a ganar pero los azules volvieron a sacar la casta mandando a los rojos a las barracas en el avance de hoy vamos a poder ver la competencia varonil del beneficio de las votaciones natalie fue quien se lo llevó el día de ayer por parte de las mujeres en el equipo también podemos ver a los azules en especial andrés hablar sobre las estrategias de los rojos y el movimiento que hicieron en las redes sociales pues no están contentos con todo esto que ocasionaron y piensan contraatacar para que un rojo sea el eliminado del domingo ya se sabe quién se llevará la ventaja de las votaciones y será josué menéndez nuevamente será un rojo quien gane la ventaja de las votaciones y quien no podrá ir al duelo si es el menos votado recordemos que por rendimiento cualquier atleta puede ir al duelo solamente el beneficio será en las votaciones también competirán en el duelo de los enigmas el equipo ganador tendrá que elegir una de las estrellas ya no se sabe qué esperar de los premios pues hexatlón ya no ha entregado premios que valgan la pena competirán en el circuito de la velocidad donde podrán elegir qué ventaja les beneficie en el circuito se viene una semana muy buena para los azules pues el día de hoy estarán ganando los enigmas después de haber tenido una mala racha varias semanas cada vez se pone más intensa la competencia pues la final está cerca y al parecer empezarán las eliminaciones dobles y así poder tener a los finalistas de esta temporada qué opinas de la victoria del equipo azul déjalo saber en los comentarios que no podemos ver y así poder matar las botas tan de las latas tan ¡títulos,